Hola, hola. Hoy quiero hablarles acerca de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Como su nombre sugiere, esta subsecretaría tiene la importante misión de prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra mujeres de todas las edades, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, que son víctimas de violencia en diversos ámbitos, ya sea en lo público o en lo privado. Se enfoca especialmente en aquellas en situación de vulnerabilidad o riesgo, a través de políticas y acciones integrales que abarcan la prevención, la atención, protección y reparación de las víctimas. Además, trabajamos en la reeducación de las personas y la promoción de masculinidades positivas. Nos encargamos de atender a las víctimas de violencia a través de los centros violéticos, servicios de protección integral y mediante convenios con casas de acogida y centros de atención integral a escala nacional, porque todos merecemos vivir en un entorno de respeto y paz.